La historia de Pat Panic Y yo me invité con el corazón roto y solo, 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 solo Muy buenas noches, amigas y caballeros, bienvenidos 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 24, ¡Gracias!